Al beber la cosa es un mal, de pedirle a Dios como debe ser, que vivan los distintos, que vivan las citades de finales, la plena será en la bomba, como fuera de anteriores, la corrupción hay que solar, para huelos de peor. La corrupción hay que solar, por los que no llegarán, de todas formas y modos, todas las que te darán, no hay que esperar más que llegue este día, vamos a estar llevando de buena movilidad, será la sanción JPA, solo probar, será lo que sea, de todas maneras hemos de bailar, unos no harán bien, otros no harán mal, la cosa es beber, la cosa es fumar, de pedirle a Dios como debe ser, que vivan los distintos, que vivan las citades de finales, ¡Viva el quinto! ¡Viva el quinto! ¡Viva el quinto! ¡Viva! PÉXICO ¡Claro para que nadie se pierda! ¡Claro para que nadie se pierda! ¡Ayuda! ¡Al suelo! ¡Aaa! ¡Está frío! ¡Está rico! Un día de la dependiente Nos da el sol, me cago en la voz ¡Espera un momento! ¡Que se lo han ganchado! ¡Saca la foto ya, Mati! ¡Que me ciega! ¡Sus cajones, las del pendiente ya iba a coger la navaja yo! ¡A ver, patata! ¡No veo, no veo! ¡En plan! ¡En plan, Mati! ¡En plan! ¡Esperad! ¡Esperad más, hombre! ¿Qué estás ahí? ¿Y si no sale? ¡Conterrados! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! ¡Con la venta! ¡Aquí está muy bien, muy bien! ¡Aquí está muy bien, muy bien! ¡Aquí está bobo! ¡Guau! ¡Es que está bobo! ¡Hala, venga! ¡Fótico! ¡Vamos y vemos! ¡Lore, lore, lore! ¡Lore el gorro! ¡Dejad a la muchacha que se ponga el gorro! ¡No, sí, claro! ¡Aquí está! ¡Oja, poja! ¡Hostia, estoy nervioso! ¡Oye, enfoca todas las caras este móvil! ¡Este es de lo bueno! ¡Uy! ¡No jodió! ¡Esto no hace falta fotógrafo! ¡No jodió! ¡Bueno! ¡Esperad! 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 ¡Que voy a sacar yo con el mío! ¡Yo te la paso! Menos mal que no hay manera de pasarle la foto de otra manera ¡No es que no hay manera de pasarle la foto de otra manera! ¡Vamos a hacer la fiesta! ¡Ven! ¡Que voy a sacar con un rato de burro! ¡Alto los gritos siguiendo su reposo! ¡De la noche viena una bella! ¡¿La bandera?! ¡No! ¡Vamos a hacer el pequeo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos por ahí! ¡Mira, ves! ¡Mira! Luego me decís que no va de los quito No, eso lo quito tú, ¿eh? Sí, sí ¡Adiós! 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 Timezupón ¡Tenía Mesa! ¡Adiós! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ey! ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, ey! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Chao, vela! ¡Chao, vela! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Que no podemos! ¡Me lo digo y a ti que sí! ¡No les puedo veras! ¡No les puedo veras! ¡No les puedo veras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí hasta que yo me chegue! ¡Esto fue de la dehesa! ¡No, no, no! ¡Esto fue de la dehesa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, hombre! ¡Que queremos cargar! ¡Que queremos cargar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡El barco de tu prima toro moverán! ¡No, hombre crock asympt a bajar! ¿No me pones un poquito más grande? ¡No lo vamos a bajar desde el결! ¡É, é! ¡É, é! ¡É, é! ¡Oisktada! ¡Descóndate el otro! ¡Cuidado! ¡Buena puta! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Pero si estás en medio! ¡Dale! ¡Bueno, bueno, yo si te doy no es mi culpa! Si lo vas a tirar para arriba, no lo podrás dar, ¿cómo se le va? Si te quita las narizas del cachavo, te vas a... ¡Pero que todavía no las he prendido! ¡Espérate! ¿No sabes lo incómodo que es andar para ahí toda la noche con el taco ese gris metido en las narizas? ¡Es la hostia! ¡No respiras, mire! ¡Ah! ¿Por qué se le da tanta? Ya, no se toma por la gafa La mecha no la agujito. La mecha no la agujito. Te lo juro, por donde se va. A ver. Cuidado que revienta. Cuidado que revienta. Coño, ahora no va. Dile que descargue las alpacas. Que venga alpaca que se lo cargan muy bien. Que no me he contado. Dos fotos a tres locos. Yo que tú ya los montabas. El árbol, Lore. A venir a espetar dos. No, no, no. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Escografía! ¡Aparsky vyingos bajando! tenemos una carga en esta escalón ¡Afren! ¡Gracias! 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 que tenía el pelo rojo, tenía el pelo rojo. Señor, razones son las que sobran, para el buen entendedor. A ti pensaremos todos, por los que no llegará a dar, de todas formas y votos. Con ganas se quedará, con ganas de esperar para que llegue este día, a poder celebrarlo en buena armonía. Sea la gente hermosa, para todo lo más, sea lo que sea, de todas maneras hacemos de bailar. Uno lo hará bien, otro lo hará mal, la cosa es beber, la cosa es fumar. Despedir el año como debe ser, que vivan los hijos, que vivan las hijas del 19. ¡Viva el Quintón! ¡Viva! 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 ado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltad, saltad, saltad! Ahora es un poquito más adelante Me queda uno, me queda uno Me queda uno, me queda uno Cuando el French alivio También el French todo Al Indo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!